Iniciamos con las informaciones y es que la pastora Rosy seguirá presa por el caso de la Coral y es que la primera sala penal de la corte de apelación dispuso el mantenimiento en prisión de la pastora Rosy Guzmán imputada en el caso Coral. El tribunal presidido por Rafael Baez tomó la decisión al desestimar un recurso interpuesto por la pastora a través de su abogado Héctor López Rodríguez. A la salida del tribunal los procuradores adjuntos Jenny Berenice, Reynoso y Wilson Camacho saludaron la decisión de los jueces señalando que no han variado los presupuestos que justifiquen la puesta en libertad de la imputada. Señores, ¿y qué es lo que ella piensa la dama? La gente se olvidó del ministerio público, de ella fue. No tiene que ser, que se haya olvidado porque eso ni tan viejo es ese caso. Porque esta dama implicada en tanta corrupción, Dios mío, una señora buscando de Dios. Que siga el camino y véala. El camino y la verdad, mírenlo ahí. Bienvenido a nuestro voz en off estrella, Jorge de encamara.net. Me sacan a mí de ese proyecto. Te sacan de raíz. Muy bien. Esta dama implicada en todo lo que tiene que ver la corrupción con su esposo. Bueno. Porque mire, yo te digo algo. Tú ves que uno es mundano, que uno anda en el mundo, que no está en una iglesia, no sigue, no que no siga la palabra porque yo soy un creyente y temeroso de Dios. Que sea un pastor, usted sabiendo el castigo, sabiendo el camino, usted se ponga, hasta Dream tenía esa señora. Varios Dream tenía ella. Entonces ella iba a la iglesia a decirle a la gente que... Cristiano de la secreta. Y eso es el tiempo que salió esa película. Soy cristiano de la secreta. La parte 2 con ella. Debería así, ese caso de ella en esa película. Claro, ¿no? Y es algo que da mucha vergüenza, aparte de lo que sea. Hay mucha vergüenza. Una pastora. También obligaban a los siervos ellos a asistir. ¿Eh? La quitaron, me imagino. Saludos. Saludos. Es bueno aclarar que porque esa pastora haya hecho lo que haya hecho, la religión no tiene la culpa. No, no. Porque de una vez la gente, mírala ahí, la evangélica que ellos que... No, 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 no. Usted no puede seguir a la persona. Usted tiene que seguir a Jesucristo. ¿Eh? Porque cuando un padre agarra y vio a un muchachito por ahí, usted no puede venir acá. ¿A qué le ha hecho a Jesucristo? No, 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 no. Esa persona cometió un hecho, tiene que pagar. ¿Qué hace? ¿Eh? Es así. Tiene que pagar. Tiene que pagar. ¿84 mil dólares? ¿84 mil dólares? ¿84 mil dólares? Un atajo. ¿Para que tú veas? ¿84 mil dólares? Pero ellos hay pastores con je privada. ¿Cuáles? Las buenas. Bueno, Néstor, ¿cómo estás tú? ¡Hermano mío! ¿Cómo se siente? Gracias, señor. Por esas tres parejas de ustedes, de escucharlo bien en su programa. No, 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 tres parejas. Su programa es un toque de queda a nivel nacional. Hermano. Oye la última, Néstor. Tú sabes una cosa. Diga. Mira bien. Tú sabes que yo soy el primer teniente de la Policía Nacional. Pensionado. 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 Él es teniente, soy yo. Mira, tú sabes por qué hoy en día, hoy, estoy como un bagazo de caña chupado. Por el mayor general, Cáceres. Porque a mí me exigían 300 mil pesos para darme una pensión de 60 mil pesos. Y yo todo el tiempo lo he dicho eso. Y mantengo la palabra. Y nadie me creía a mí. Porque yo en ese tiempo no tenía 250 mil pesos para darlo. Me lo exigían. Y a que no sabes con cuánto me pensionaron a mí. ¿Con cuánto? Tira un cálculo. Primer teniente. 20 mil. Con 13 mil pesitos. Entonces hoy en día, Guayabo, Eddie, fulanito, fulanito, con nombre. Hoy tienen 70 y 80 mil pesos. En los bolsillos. Mientras que yo soy hijo de Machepa. Yo trabajé en San Francisco Macaulay cuando Guillermo Femín estaba. Mira, Neto. Yo soy luchador en la Policía Nacional. Y oye, bien, te voy a decir una cosa. Usted estaba con el cirujano. Hoy con siete muchachos. Culpa de eso tienen. Eso come solo. Corrupto. Sin vergüenza e irresponsable. Que hoy en día, mi familia está padeciendo 13 mil pesos. Entonces, ¿tú sabes por qué? Porque no tenía el F para dar 300 mil pesos. Al mayor general Cáceres. Y a ese coronel que habló. ¿Para qué? Permiso. Para que lo pensionaran con 60. Para que me pensionaran con 60 mil pesos. Dando un especialismo que la mayoría de policía lo tienen. Y porque yo no tenía para darlo. Hoy en día. La denuncia, Jorge. Yo sí. Con prueba. Con prueba. Porque cuando yo hablo con prueba, sí. Si tú ves que yo hablo por el medio de comunicación. No tengo miedo. Yo no tengo miedo, Neto Flo. Cuando yo digo una cosa, pueden investigarme. Y hoy en día, yo fui trabajador en Zapasico Mocorí. 13 años la policía. En Zapasico Mocorí. Y duré 24 años sin una falta. Y hoy en día esta alimenta está gozando lo mío. Míralo ahí. Míralo en la carita. Que parece una tangihuela. Hoy en día yo estoy pasando hambre. Bendiciones de Dios para usted y cuídese. Amén, amén. Este hermano Julio César fue objeto de... Mira, neto. Que está malvario. Lo está padeciendo mucha gente en la policía. Tú sabes que en la policía que se vive el trujillismo todavía más rampante lo viven en la policía. Tú sabes lo que es pagar 300 mil pesos para que atiende a pensionen con un sueldo de lujo. O sea, tú eres el encargado de equiaria que tiene la forma de cómo hacer cáncer, cómo darle un buen sueldo a un policía. Porque oye lo que él dice, que te ponían que tú hiciste tal especialidad. Y ahí te ascendían y ahí tú caías con una buena recompensa mensual, 60. Y mencionó gente ahí, gente que tú conoces. Gente que está en Nueva York y cobrándose. Cuidado. Cuidado, no, dio una denuncia. Una denuncia. Tú sabes que es lo que me duele a mí. Escúchame que hable tanto. Que solamente cuando pasan estos hechos es que la gente comienza a hablar. No puede ser que hay miedo cuando están activos. Cuando están activos la gente tiene miedo y solamente cuando salen del poder es que la gente puede quejarse y hablar. Y quiero que Luis Abinader tome en cuenta eso. Porque hay gente pensionado con una miseria que no le da ni para pagar el concho. Así mismo. Muchas gracias por el aporte y a nuestro hermano Jorge. Porque esto tiene que acabarse ya en este país. La corrupción. 300.000. Para ponerle a usted. A ponerle una fichita. A lo que usted se ganó. No, así no, señores. Entonces, gente pasando hambre. Y nada más no se ve en la policía. Me imagino que eso se ve en los otros instalaciones, el ayuntamiento y ese tipo de cosas. Se ven en este tipo de cosas. Así el abuso a la gente que dieron prácticamente su vida entera por un trabajo. Claro, no, así es. Porque hay gente trabajando, pero que hay sitio pensionado. Eso es lo que se dice cuando. Hello, buenas. ¿Qué es lo que se llama? ¿Nesto? Sí. Hello. Hello. Sí, Nanao. ¿Qué es lo que se llama? ¿Eh? ¿Qué es lo que se llama? Nada, Nanao. Otro amigo, Nanao. Activo. ¿Cómo decíste, hermano mío? Tu sabes, Néstor. pero tú te equivocamos así es así es no tienes razón nuestro amigo hay nada un abrazo de lo bueno de lo bueno nuestro amigo ganado siempre activo con estos flow y el programa los sobros esa colusión debe acabarse tanto como los militares de la policía toda esa gente tiene que acabar ese menú saló buena bueno comenzamos muchachos tú sabes que me enorgullece yo hablo de deposo habla carlos mato productor de radio y televisión y dueño de canales de televisión y de emisoras de radio un placer un trío de jóvenes pero usted está cometiendo un error si díganos es que la princesa del programa deben sentarle en el centro en el medio verdad y futura tú dices que es verdad y no lo haces a mí me votaron de la iglesia católica por eso porque cuando empezaba el ave maría ya yo estaba entre todas las mujeres tú estás hablando con el primer diputado en la historia a ser candidato de ultramar en estados unidos el marto encabezó la primera candidatura en la historia república dominicana de diputación de ultramar quien te habla hermano muchas gracias por el siguiente tema el honor es mí díganos pero se cayó la llamada para nosotros a él que ya no se siente en el centro porque no pues está muy cerca del hombre no había tiempo para decirle eso así si la siento aquí hay pero se le va la ley de nuestro nombre se le va la letra a la familia yo siento así siento la niña aquí la letra se lleva una amiga que dijo que bajaba acompañado y como hombre llegó moreno barbita no quiero causar ningún tipo de problema con ustedes dos de árbitro en el medio con mis hermanos los dos de que tú te sentaste ahí no te como camina aquí quilla de su parte de su padre de su padre de ella para caminar todo frío de este lado no yo hablé con las buenas se han olvidado de alan en este programa si se cayó la llamada caro mato de nuevo voy a tratar de ser breve la comunidad dominicana en el exterior nos estamos nos estamos organizando puesto que desde el primer gobierno de don el fernández gastaron la posibilidad del dominicano exiliado económico en el exterior de poder llevar un carro exiliado signamente para un dominicano con la pretensión de que querían sacar los carros chatarras de la calle republicana el gobierno de eeuu le exige a través del departamento de motores y vehículos lo que le llama la certificación para un carro poder transitar libremente en las calles y así es aquí es una historia su historia con qué seguimos con chismos porque usted está